Una coreta a venas y una botella La combinación perfecta para una buena peda Faltaba tener un buen motivo pa' ponerme hasta la madre Y voy a aprovechar que sí te amé y que tú solo te burlaste Hoy se toma por necesidad y porque traigo sed Esta noche tú me vas a hacer beber Y lo más probable es que mañana también Hoy se toma por despecho y hay de paso por olvidar Esta herida le pondré a limón y sal Todos mis problemas me los voy a pistear Ya sé que el alcohol me hace daño pero tú me hiciste más Y hoy se toma chiquitita pero con las estrellas De tierra caliente corazón Hoy se toma por necesidad y porque traigo sed Esta noche tú me vas a hacer beber Y lo más probable es que mañana también Hoy se toma por despecho y hay de paso por olvidar Esta herida le pondré a limón y sal Todos mis problemas me los voy a pistear Ya sé que el alcohol me hace daño Pero tú me hiciste más Y todo el alcohol me hace daño O sea que sí mas No sé que el alcohol me hace daño Esto no te puede beber